¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con la misión de Thalia de los máximas matanzas y vamos a darle cañita. ¿Esto qué es? ¡Historia de llana! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hostia tío! ¿Podría hacer aquí? Vale, voy a hacer el soltaerio aquí. A ver si me viene bien. Te esperan en la atracción de la batidora. Vale, yo creo que llegamos bien. Avanzo bastante con el paracaídas este con el traje de halcón. Vale, vamos a estar cerca. Voy a caer en... Voy a caer en tierra. Aquí hay algo, tío. Podría liarla aquí. Podría no, es que la voy a liar. Para... Para... Pólvora, tío. A ver, tío. ¿Tú eres tonto o qué? Yo no puedo entrar aquí en el esto, ¿verdad? No tengo llave, ¿no? Vale. Vamos a ver si podemos movernos bien por aquí por el zoológico. Vamos a ver. Venga. Por claro, tranquila, hija. Libera a los prisioneros, ¿vale? ¿Dónde están los prisioneros? Allí. Es hora de liberar a estas personas. Voy a ver qué está pasando. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué locura, tío! Yo creo que sí, eh, que nos da tiempo a liberarlo a todos. Gracias, nos llevan a enviar a los prisioneros. ¡Hagan de aquí! Talia, hice lo que pude, pero no pude salvarlos a todos. Entonces le mostraremos a Yara lo que Castillo hizo aquí, para que vean por qué no nos callaremos. Hay cámaras de seguridad por todas partes. Podríamos cambiar la mentalidad de muchos con ciertas grabaciones. Pero te la veo lejos y la revienta eso, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llaves de seguridad! la grabación tiene que estar aquí será hackeo, ¿no? bueno, una descarga muy bien, la grabación Dani, enviaron los versos coño, aún no termina la descarga nada, no hay problema estamos ahora mismo bastante bien tengo que probar este arma que la ha cambiado y no sé qué hace bueno, aquí tranquilo bastante bien muy lento, pero me están buscando, no se le ocurre buscarme aquí dentro la inteligencia artificial del juego es de 10 he salido he salido para cargar el supremo, ¿vale? no he salido por por otra cosa, tío si no he matado a gente no he cargado el supremo, tío ¿qué haces, loco? ¿dónde lo ha explicado? 24% vamos a ver si será prisa ya tengo la arma reventada ya se muere, loco vale, tengo que eliminar los refuerzos pues venga, ahora sí tengo uno arriba, creo pero no baja que un realista, tío inteligencia artificial de 10 tiene que haber algo que es arriba, ¿no? sí, aquí arriba está no, no está con una pistolita de mierda me va a estar pegando todo ahí reventándome venga vamos a limpiar que tiene que estar ya por aquí ¿dónde está? ¿fuera? ¿dónde está el notario? se está yendo what the fuck van como el culo el tema de los refuerzos y esos, tío por nada no entiendo, tío me falta uno que se me ha buggeado y no está, tío está aquí atrás, tío pero que tiene pinta de que es un animal, tío y no está corriendo ¿te quiere ya? ya está, ¿no? ¿hay más? ¿dónde está? no lo veo ahora sí tienen refuerzos, tío no sé si es que andas y operla ahora sí han venido el refuerzo y ahora no hay nadie, tío no entiendo nada, tío ahora sí, ¿no? talia está despejado tengo los videos ya entiendo por qué le agradas a Clara María no podrá ocultar esta mierda no te preocupes le daremos algo de crédito a Libertad hazlo tuyo, Talia aquí hay algo aquí hay algo que yo no conozco a un gallo, tío joder estos son trofeos, tío conseguir todos los gallos es un trofeito así que bueno me he quitado un gallo de en medio está muy bien que en el Museo Nacional del Zoológico hayan puesto armas magical en pan ametralladora talia ¿dónde coño estás? mira es la puta cebra de Antón ese es un caballo con pintura sí pero me hará famosa toma la foto rápido toma la maldita foto no te muevas se le nota rompe las cadenas vale aquí tenemos que hacer otra ¿no? Radio Libertad aquí puedo hacer aéreo ¿no? no solo viajar rápido pero aquí si puedo hacer aéreo sí salto aéreo vale más o menos que esté cerquita mira que me tiene rayado es la de cómo conseguir los rehenes tío que le hacen falta a... a este está bastante lejos tengo que encontrar tío camiones de parias tío camiones de de la cárcel tío esa misión me va a estar dando la vara lo general sería buscar una cárcel hacer un viaje rápido e intentar allí algún camión que entre y salga ahí abajo tengo también una una pieza para armas vale vale aquí hay un coche ¿esto qué es loco? aquí hay algo ¿qué es loco? ¿qué es loco? ¿qué es loco? vale ahí arriba hay otra otra cajita pero ahora mismo no la voy a coger voy a ir directamente a ver lo de la radio vamos a por el pavo este aquí arriba hay un caballo ahí pero no me fío voy a dar la vuelta tengo que estar pendiente de los vehículos ¿está haciendo la nota guardería o qué? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer esta misión vale vale me falta una cosa aquí está ¿qué tengo que hacer? bicho arregla las antenas rojas vale venga voy a coger primero la de arriba vamos a hacerla por orden no sé subir no sé subir tío tiene que ser por aquí vamos para arriba vamos a hacer las tres torrecillas vale vale a ver cómo subo yo allí vale vale vamos a tener que liarla aquí también venga 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 que marcaste ¡Hostia! Aquí hay... Voy a intentarlo arreglar, aunque la líe ahora. Vale, tiene que ser aquí abajo. Y aquí abajo tengo gente también, tío. Ah, tiene que estar en movimiento, tío. Era lógico. Era lógico, tío. Tenía que estar en movimiento. Qué coraje, tío. Hay que irse. Mira, el sol de proximidad, tío. Vale, el sol se tiene que morir. Mierda, me la ha comido, tío. Vale. No, se muere, tío. Soy inmortal, ¿eh? Requiso. Vámonos. Date prisa, crack. A ver si se quiere dar prisa, claro. Los vehículos aquí son súper lentos, tío. Vale, esto listo. Vamos a ver, tío. Bicho, estoy en los apartamentos. Ay, en ese lugar son muy ingeniosos. Roban de la red eléctrica para vivir. Pero uno de sus paneles de control está frito y le corta la energía a una de mis antenas. Sube al techo y encuéntralo, por favor. Sigue mi grafiti azul hasta el cuarto de control. Está cerrado, pero eso no te detendrá, ¿verdad? Jamás, bicho. A huevo, Radio Libertad iluminará a Yara con la verdad. Vamos a ver. Vale, por este lado no voy a poder subir los ganchos, ni que fuera esto ahora DigiLife. Vale, por ahora bien. Perfecto. ¿Y por aquí cómo subo, tío? Ah, porque hay aquí una rama, tío. Soy tonto, joder. A ver, ¿refuerzo o qué? Vale, hay que irse. Vámonos. Qué raro. Qué raro. Que esto se pudiera acabar pronto, esta misión. Habrá que caer por aquí arriba, ¿no, tío? No lo sé. Qué quiere que haga el orco, bro. Venga, vamos a reparar eso. Esperanza, prepárate para Radio Libertad. Una torre más y Radio Libertad estará al aire. Vale, ya está, ¿no? Venga, vamos a la última. No, verá como me muero. Vamos a subir por ahí a ver si pudiéramos. Que yo creo que sí. No he andado dos pasos y me tengo que bajar al final. A ver como llego yo ya arriba, tío. Voy a ver, voy a ver si hubiera un milagro. Muy bien. Pero te esperas, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Vamos a ver si soy capaz de llegar allá arriba. Hola, Dani, ¿todo bien? ¿Estás a salvo? Sí, estoy cerca de la torre. Por el café taza. ¿Por qué? Suenas estresado. Un amigo conoce a un tipo que vende tarjetas telefónicas en la calle. Dijo que Marquesa le cortó los huevos a otro tipo que hizo un mural sin la autorización del Ministerio de Cultura. ¿Te echarás para atrás? No, mames, no. ¿Qué se pudra, Marquesa? Pero si viene por mí, protege mis huevos, Dani, sí. Muy bien. Es un cagón. Vale, vamos a ver a ver qué hago. Vamos a ver cómo subo, tío. Si me deja, claro. Vale, a ver dónde está el control, tío. Vamos a ver cómo subo ahí arriba, loco. Vaya paranoia de misión, tío. ¿Qué quiere que haga, tío? ¿Que mata a esto? No sé qué está esperando, tío. Yo imagino que eso es lo que habrá que hacer. Habrá que quemar... Habrá que quemar eso, ¿no? No sé, tío. No sé, tío. No entiendo nada, tío. ¿Qué quiere que haga yo ahí arriba, tío? Es que no lo entiendo. ¿Qué carajo quiere que haga yo ahí arriba, compañero? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé. que no se que quiere que haga, tío, te lo doy en serio no se que quiere que haga, tío no entiendo una shit que quiera con estos huevos, tío, los puedo partir chorizo hace 7 años que no aparece joder, son gilipollas, tío soy gilipollas, loco esperamos, ya os digo, una misión a los DigiLight pero bueno, por lo menos limpio los halcones y a tomar viento eso amplificará la señal ¿y ahora qué hago? que empiece Radio Libertad yo tengo que ir para acá, tío bueno, nada, viaje rápido, venga, vamos a ver si acabamos ya con esa misión y lo reventamos ya me utiliza el transmisor de propaganda, vale voy a probar esto, tío no, solo inutiliza, que mierda, tío que fallo, tío solo inutiliza, tío, pensaba que podríamos hacer que podríamos hacer más cosas, tío joder no me deja no sé si hay que inutilizarlo, tío tengo que reventarlo voy a mirar arriba, tío, a ver si tengo que ir para largo porque creo que habrá que hacerlo manual, tío ahí está, claro, tío joder, hay que ir para allá vamos a la torre vamos a la torre oh, qué bueno esto me deberían de verdad ya un trofeo cago en su madre ¿está encendido? oye, ¿está encendido? no, está verde hola, Yara bienvenidos a Radio Libertad una nueva estación que difunde la revolución de libertad de nuestros corazones a sus oídos tengo que volver a la misión, tío ¿por qué? vaya mierda, hermano ¿puedes escucharme? alto y claro, bicho ¿ya le contaste a Clara? lo haré cuando dejen de dispararme no, no, aquí genial, genial ¡viva libertad! ¡viva libertad! entrega desviada por el viento adverso confirmen su recuperación en la estación de tren vale, perfecto otra misión completa cruzando las vías la zona me interesa, tío necesito necesito hacer la misión esa, tío estas dos pero bueno, gente vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo vídeo ya queda poquito para el final en cuanto terminemos esta misión de máximas matanzas yo creo que ya nos iremos directamente a la zona final y lo dejaremos terminado así que nos vemos en el próximo vídeo ¡adiós! Chau!